Muy buenos días, Yanela. Felicidades para ti y para todas nuestras mujeres cubanas y también para nuestro colectivo de la revista Buenos Días. Encantada yo de poder formar parte de este equipo hace más de un año. Vamos con las notas culturales. La Casa de los Escritores y Artistas de la UNIAC celebró el Día Internacional de la Mujer con un programa artístico en el espacio de Lurón Azul. El 8 de marzo de 1931, hace exactamente 93 años, se celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer en Cuba. Desde esa fecha se reivindica el empoderamiento de las cubanas, sus problemáticas y toda la inventiva de estas para resolverlas. Así lo recalcó la narradora Lady Fernández de Juan en el Lurón Azul de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. La UNIAC se sumó a esta conmemoración con una alianza entre el espacio Mirada de Mujer que promueve la Comisión de Género de la Organización y el espacio Trova Sin Traba de la Asociación de Músicos. A nosotros nos preocupa desde el punto de vista intelectual la sociedad en que vivimos porque es nuestro medio y es nuestra mirada. Desde el punto de vista de la unidad estamos aquí, pero más que una celebración, esta fecha es una fecha conmemorativa porque conmemora la lucha de la mujer a través de los años. La mujer cubana tiene muchas características, pero bueno, una de ellas que es una mujer luchadora, es una mujer que está empoderada, es una mujer que lucha también por sus derechos. Escritores, trovadores, artistas de la plástica y otros creadores confluyeron en un evento dedicado a visibilizar a la mujer cantora y denunciar las violencias en diferentes lugares del mundo. Además, se celebró el cumpleaños de Marta Campos, uno de los referentes fundamentales del movimiento de la nueva trova en el país. Desde aquí, un abrazo inmenso a la mujer cubana. Estaremos homenajeando a todas esas mujeres cubanas que están dentro de la cultura, que están defendiendo nuestra identidad. La lucha por la igualdad y la equidad se conectan con otras causas específicas de la cultura cubana, como la defensa del patrimonio nacional y el diálogo de varias generaciones sobre la creación en la isla. Lisandra Ronquillo, Canal Cubano de Noticias. La segunda edición del Festival AYF Woman inició este jueves con un acercamiento al papel desempeñado por la mujer cubana en la escena y la industria musical, así como al emprendimiento femenino. Las experiencias de tres mujeres con una amplia trayectoria en la escena y la industria musical cubana centraron el panel que inauguró esta mañana la segunda edición del Festival AYF Woman. Merlin Lorenzo y Dael Cispenas desmontaron el trabajo de una ingeniera de sonido. Compartieron sus historias como parte de grandes y diversos proyectos musicales, mientras que Mel contó su experiencia durante los tres años que lleva desempeñándose como DJ de sala. La segunda conferencia de la jornada estuvo a cargo de la actriz y artista visual May Reguera, quien compartió la experiencia con su más reciente emprendimiento. May May Creativas, cuando yo hablo de la agencia, no puedo evitar hablar de mi proceso de maternidad, porque la maternidad me llevó a una nueva vida, a unas nuevas circunstancias, que me hicieron cuestionarme mucho como los espacios, qué tan seguros, qué tan amables, eran no solo para las mujeres, sino en este caso para mujeres que decidíamos ser madres. Hice una exposición personal desde la cual contamos 44 testimonios hablados en primera persona y entendí un poco como la gran diversidad y los grandes obstáculos que hay para las mujeres. Y May May en este caso surgió un poco como esa búsqueda de un espacio seguro para algunas de nosotras de este proyecto. También subieron al escenario de La Nave 3 la diseñadora Idania del Río, con la historia detrás de la marca clandestina, y Eva Fernández, máster en género y políticas públicas de igualdad, experta en género y feminismo. Este fue el espacio teórico que encendió la vibra de Yeife Woman en fábrica, sede donde una vez más se disfrutará de la música electrónica y su fusión hecha por mujeres. Pasadas las 8 de la mañana tendremos más noticias de la actualidad cultural de nuestro país. Usted manténgase informado junto a nuestra revista.